Salve, calamares, calamares y de todos los tipos, etruscos, romanos, sabinos, ecuos, volscos, griegos, griegos del sur de Italia, también nos aceptamos. No, no, los griegos, serbios, los griegos... ¿Cómo que no? Etruscos ya nos hemos acostumbrado. Hoy nos vamos a ir bastante por Grecia, vamos a estar pisando territorio griego, o sea que más nos vale estar a buenas con los griegos. Tú, Ángel, que eres muy romano, muy costumbrista, muy tradicional, pero yo creo que... Yo leo los clásicos, Acatón, hay que hacerle caso a Acatón, si no acabarán con la civilización romana, está clarísimo. No he dicho púnicos, no he dicho cartagineses, porque ya a estas alturas ya no quedaba ni uno. Y dice, si dice cartagineses, desconecto el directo. Bienvenidos todos los calamares de todas las nefamidades, de todas las razas, de todas las semias, de todos los géneros. Sed bienvenidos aquí a este directo que hemos preparado para hablar de una deuda que teníamos pendiente con vosotros. Recordad que en su día, no hace mucho, no hace demasiado, os hicimos un directo dedicado a la primera temporada de nuestra serie fetiche, de quizá la mejor serie hasta el momento. Digo hasta el momento porque esperamos y cruzamos los dedos porque haya algo que se pueda mejorar y algún producto que salga por aquí también nos sirva para borrar la leyenda de Roma y que surja una mega serie, una mega película que nos deje con la boca abierta. Es pedir mucho, lo sé, pero bueno, hoy venimos a hablaros de la segunda temporada y lo hacemos en compañía de... Hola, ¿cómo estáis? Pues sí, me veo un poquito como... Sí, Consul, no sé, una gripa o una mala de estas, una gripina o una atia de estas. Un personaje cabrón de estos, me gusta. Yo te veo más como Fulvia, yo te veo más como Fulvia, pero bueno. Bueno, oye, nos reunimos aquí un cuarteto de excepción pues para comentar esta segunda temporada porque tú ya la comentaste hace poco, José, en un vídeo que hiciste la semana pasada, el domingo pasado que subiste y que ya anunciaste a tu audiencia que se pasara por aquí porque íbamos a tener un directo en el cual íbamos a ahondar más, ¿no? Porque tu vídeo es cortito, me parece que son 15, 20 minutitos, ¿no? Sí, no llego a 20 minutitos. A ver, obviamente, en un vídeo 20 minutos no te puedes hacer comentar absolutamente todo lo que hay en 10 episodios que hago así. Yo creo que a todos se nos hizo corta esta serie y también esta temporada, obviamente. Sobre todo porque está como muy comprimida toda, ¿no? O sea, es lo que da la sensación de que todo pasa a toda leche. Y sí, sí, fueron algunas cositas que comenté, comenté cositas de tu artículo, sobre todo alguna que comentaremos al final que me hizo bastante gracia, la verdad, cuando la leí. Y nada, comentaremos aquí más cositas. Trusco, tú querías hablarnos del apartado técnico un poco, ¿no? Que tú eres quien se encarga un poco de... Porque esto se ha englobado dentro de Calamares a la Trusca. Entonces, ¿qué pasa con ese apartado técnico? ¿Cómo nos sorprendió? Bueno, a nosotros nos sorprendió porque ya la vimos cuando ya se había acabado. Pero, ¿cómo sorprendería esto al guionista, al productor, al director, cuando les dieron la noticia de que no habría más temporadas? Porque imagino que esto llegó en un proceso de filmación y de grabación de la propia serie que afectó en gran medida al desarrollo, ¿no? Sí, sí, de hecho lo contó a él, el propio Bruno Heller, que es el creador de la serie. Bueno, sabéis, hay que decir en primer lugar, para contextualizar, en ese momento era probablemente la serie, yo creo que la más cara, desde luego, de HBO. Y puede que es una de las más caras de la historia. Estamos hablando de un presupuesto que luego sí se ha superado. De hecho, la propia HBO lo superó luego con Juego de Tronos, pero que en el momento, pues es un presupuesto enorme, ¿no? Entonces, él, por lo que él contó, lo que yo quiero recordar que en su momento de aquella entrevista, él decía que tenía pensado hacer del orden de cinco temporadas, ¿eh? Y le dicen que no siga haciendo, o sea, que se va a terminar en la segunda prácticamente cuando está escribiéndola. Cuando está escribiendo la segunda. Entonces, claro, como imaginaremos todos, pues eso es un golpe en la línea de flotación. Al final, te tienes que adaptar, tienes que condensar mucha historia, porque si lo pensáis, además, yo me pongo un poco en su lugar y digo, a ver, ¿hasta dónde cuento? Porque él yo creo que quería llegar incluso más lejos, ¿no? Pero claro, dejar abierta la historia de Octavio, no cerrarla del todo, la historia de Marco Antonio, de Cleopatra, no cerrar esa historia, pues yo creo que no era una opción. Entonces, el tipo al final, pues lo que hizo fue condensar todo. Y yo creo que eso se nota a todos los niveles. Se nota a nivel técnico, porque el presupuesto también lo tienes, lógicamente, que utilizar mejor. Y se nota también en el propio guión de la serie, porque todos los que escribimos lo sabemos. Y te dicen, oye, tienes que condensar más, pues te cuesta más hacer ese trabajo, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el hándicap que tuvo la segunda temporada y por la cual ya voy a decir y voy a adelantar que para mí está un poquito por debajo de la primera. Oye, no sé vosotros qué opináis. Dices, Manu, que se vio obligado a meter, al menos hasta que Augusto se hace con el poder en Roma, ¿no? Eso en una sola temporada no se puede. Se pasan muchas cosas. Sí, se dice que esto que pasa en esta temporada, que se dice que se quería dividir en dos. A ver, toda la serie, como bien ha dicho, que iban a ser cinco. Y se rumorea que iba a ser hasta la muerte de Augusto, ¿no? Del año 14. Pero claro, a ver, en diez capítulos, a ver, esto iba a ser en dos temporadas. Creo que esto iba a terminar, si no recuerdo mal, o algo que escuché en esta entrevista, hasta que derrotan a Enfilipos, a Bruto y a Longino. Creo, ¿eh? Creo, pero no lo recuerdo. Pero sí, obviamente. A ver, está un poquito por debajo. Algunos me preguntan, ¿es una mala temporada? Pues no. Pero claro, es que las comparaciones, pues... Es que tiene la primera delante. Esto es como cuando te preguntan si El Padrino 3 es una mala película. Pues no, no es una mala película. Pero claro, tienes que compararla con la primera y la segunda, ¿no? Atención, que ya he puesto una encuesta a nuestros video oyentes. Les he puesto que cuál es la temporada que más le gustó de la serie. Evidentemente, he puesto la primera, sin duda. La segunda, que va más al grano. Y he puesto una opción que es, a mí me gustó más la tercera. Por si hay alguno que la viste. Buena, buena. Esta opción es buena. Da que pensar. Da que pensar. Pues sí que es verdad que, obviamente, el acelerar el paso provoca, pues, que luego la calidad de la serie de esta segunda temporada haya descendido, ¿no? Pero claro, tú, José, comentabas que quería llegar hasta la muerte de Augusto. Tú imagínate, imaginaos, ¿eh? Pasar por las guerras cántabras, pasar por Teutoburgo, pasar por la conspiración de Morena, pasar por todo lo que podía haber pasado en la vida de Augusto. O sea, hubiese sido algo, pero no épico, sino epiquísimo, o sea, espectacular. Hagamos una ocronía, por un momento, ¿no? Y pensemos que hubiésemos visto una serie de cinco temporadas en la que hubiese narrado toda la historia de Roma en base a la calidad de la primera. Imaginaos lo que podría haber salido de ahí. No, joder, no hagas una ocronía, lo que habría que hacer es pedir que sigan, que sigan, que hagan la tercera temporada, ¿no? Yo me conformaría, mira, aun siendo un poquito peor que la primera y que la segunda, me conformaría, fíjate lo que te digo. Porque parece que están bastante por encima de otros productos que luego se han hecho incluso más caros, ¿no? Ahí vemos nuestro ejemplo fetiche, ¿eh? De los anillos de poder. Por eso. O sea, me ha terminado. Claro, tú comparas con la primera temporada y dices, esta segunda no es tan buena, correcto. Pero comparas con otras series que tienen presupuestos locos, digamos, y, perdona, oye, esta gente por lo menos, errores que ahora podemos comentar que los tiene, por supuesto, igual que lo tiene la primera temporada, pero es una serie, ¿no? Digo errores, no errores, sino alejamientos de lo que es la historia tal y como la conocemos, ¿no? Bueno, lo tiene, pero no creo que, creo que lo que hace grande a toda la serie, la primera y la segunda temporada, es que tú en todo momento respiras realmente que pudo ser así. Respiras Roma, respiras las costumbres, respiras cómo va la gente, cómo se visten, cómo se relacionan unos con otros. Y yo creo que ahí es donde estaba la clave, ¿eh? Donde estuvo. Sí, sí. En esta serie, como dices, esta es una temporada también. El principio, todo esto que tiene que ver también con estos barrios bajos de Roma, con estos colegias, con la vida cutre, con esa vida, con esa Roma masificada, también lo hacen muy bien. La historia de los grandes hombres pierde un poco un interés, pero esta historia primera es bestial y sobre todo, ya no es la historia, sino lo que ven los ojos, con todo esto, bueno, los colegias que hemos dicho, pero los paseos que pasan Moreno y Pulo por Roma, solo pasear, todo ese ambiente que hay es espectacular. Yo es que creo que esa parte de los colegias que has dicho, sobre todo la primera parte de esta segunda temporada, esos primeros capítulos, yo creo que es lo que soporta, yo creo que gana el gran peso de la serie, porque al principio sí que la trama política es un poco la histórica, que es un poquito más, que va como muy poquito a poquito, poquito a poquito, pero la de los colegias, a mí me flipó por lo menos, esa parte del principio que dije yo, ostras, y además, claro, siempre tienes una imagen en tu cabeza y dices, joder, pues es que es un poquito ese rollo, que era como una especie de, bueno, era decir mafias, pero no sería mafias exactamente, bueno, protomafias, decías tú en el artículo, ¿no? Sí, pues algo así. Yo, si queréis, para ir encarreglando un poco el sentido de esta conversación, de este debate, de esta charla, de este análisis, ¿no? Porque al final lo que vamos a hacer es analizar un poco la serie. Seguimos un poco el guión del artículo para encauzar y vamos parándonos en los puntos que vamos comentando y los analizamos con un poquito más de profundidad, ¿no? Y el primer punto, que es el que llama la atención, que es cómo empieza la serie, es con la muerte, justamente después de la muerte de César. Acordaros que es apuñalado, etcétera, etcétera. Y, bueno, la trama política, pues queda ahí un poco con el momento de ese descabezamiento, ¿no? La República queda como dividida en dos bandos, ¿qué va a pasar con los asesinos de César? ¿Qué pasa con Marco Antonio, ¿no? ¿Dónde está, como dijiste tú muy bien, Jorge, en tu directo, que es el punto por el que vamos a empezar un poco, es, empezamos por la trama política de la serie, luego pasaremos al momento de los funerales, que también veremos la bifurcación, ¿no? Como podemos ver el enfoque que se hace de los dos mundos. Pero, ¿dónde está ese famoso discurso de Marco Antonio prometiendo venganza contra los asesinos de César? Es que es lo que hablábamos antes de empezar, ¿no? Realmente, ¿qué cantidad de dinero se tendría que haber invertido para hacer este discurso? Bueno, él dijo en una entrevista algo así como, bueno, los medios, bla, 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 yo creo que quiso, dijo, igual me resultó interesante hacerlo así. Yo, no, así no funciona. O sea, yo lo siento, pero, a ver, yo ahora lo que os comentaba antes, Off the Record, ¿no? Que esto es el sueño, un discurso como este, yo creo que es el sueño húmedo de cualquier actor. O sea, es que, es como decir, joder, tienes en la cabeza el discurso de Marlon Brando en la peli de Mankiewicz de los años 50. O sea, tienes, es que, joder, mira lo que se podría lucir este pobre hombre, ¿cómo es? Me habéis dicho antes el nombre del actor, que a mí se me olvidó. James Furfoy. Pues eso, imagínate, es que era su, sería el momento pulmón de su carrera, hacer este discurso. Pero no, lo hacen con el matón este de la ventino, que no me acuerdo si tenía nombre o no, hacen eso, que luego repiten el Juego de Tronos o algo similar. Erasto Fulmen, creo que se llamaba el cabecilla de los matones. Sí, pero el que lo cuenta es uno de los que está allí con Erasto Fulmen, ¿no? Es un cualquiera, ¿no? Que cuenta un poco cómo fue, cómo Bruto estaba diciendo tal y cual y tal, y la verdad que sí, que no se entiende, no se entiende. Tiene razón, José, en el sentido de que ver ese cuerpo de Julio César con un Marco Antonio en un rostro, bueno, en el rostro principal del foro, dirigiéndose a esa masa del pueblo dolida, como mínimo, es que yo no sé cómo se lo han dejado pasar, es que no, yo no le veo ningún sentido, o sea, ¿por qué? Además es gratis, y es un tío allí tumbado y al otro hablando, si ya está el decorado. A pesar de, como decía Manu, que sí, tiene bastantes más licencias, la mayor parte no molestan, pero hubo dos o tres que sí, y esta es una de ellas. O sea, de decir, joder, ¿por qué os habéis fumado esto, tío? Sí, porque además es que yo creo que es el momento clave en esa parte de la historia, es decir, está muy bien, por ejemplo, y también hay que decirlo, creo que cuentan muy bien, y me parece que hacen un símil o una iconografía de la hipocresía con natural a la política, ¿no? Cómo funciona al final, todos se reúnen, llegan a ese acuerdo de no hacerse daño, que luego traiciona a Marco Antonio justo en ese momento. Marco Antonio queda con ello en una cosa, oye, pues vamos a, creo que además la frase es una frase muy buena, porque el guión es buenísimo, ¿no? Que dice algo así como, vamos a enterrar al héroe y a quemar al tirano, ¿no? Es decir, como llegando a un acuerdo con ellos. Y luego los traiciona porque hace un discurso en el que enaldece al pueblo porque sabe que lo que va a conseguir con esto es que el pueblo, que antes era de César, ahora pase a ser suyo, tanto que ellos tienen que huir de Roma. Pero aparece entonces la figura del pequeño, ¿no? Del niño, que es una cosa. Que es una cosa que luego analizando con detalle el tema de lo ocurrido, realmente en ese momento Octavio, el joven Octavio, estaba en Macedonia, estaba curtiéndose, estaba preparándose para las guerras partas, para la campaña parta que estaba preparando precisamente Julio César. Estaba allí con Agripa, en la zona de Macedonia, en la provincia de Macedonia, y cuando es asesinado César no está en Roma. Aquí sí que lo ponen en Roma y yo creo que es otro error grave, pero bueno, lo meten como en la trama política para que empiece a entrar ya dentro del círculo de poder porque también cuenta que la tensión que se vive tras el asesinato de César también lo plasman muy bien, ¿no? Porque cómo se encierran en casa, cómo no saben qué va a pasar, les pueden matar, ese clima que incluso los más ricos se tienen que proteger, tienen que coger a este, al judío, para que traiga a los matones con ellas, para que les protejan porque no saben cómo va a reaccionar el otro bando, el otro bando hace lo mismo, se respira un clima de tensión que está muy bien traído, hago cuenta, al fin y al cabo, ¿no? Pero estos pequeños detalles históricos, a mí me hubiese gustado más, me hubiese molado mogollón que Octavio hubiese entrado como entró a escondidas hasta Roma para reclamar la herencia de César y allí hubiese adoptado el nombre de César porque es allí cuando lo adopta, cuando le leen el testamento y la madre le dice, oye, ten cuidado, renuncia a esto porque lo único que te puede traer son problemas. Pero vemos como allí ya el niño se empieza a hacer hombre, ¿no? Y es a partir de ese momento, con 18 años, cuando el joven Octavio pasa a convertirse en leyenda. Es aquí donde nace él. Después de la muerte de César, nace Augusto, el personaje de Cayo Julio César, Octaviano, que se convertirá en el verdadero artífice de esta segunda temporada. Pero a mí esto me hubiese gustado verlo como entra a escondidas de Roma para que sus enemigos no vean que esté allí y luego entramos ya directamente en la fase en la que el propio Senado, de la mano de Cicerón, ya utiliza al joven Octavio como una cabeza de turco para enfrentarse a Marco Antonio y es cuando le sale rana, ¿no? Cuando ahí... Quiere utilizar, quiere utilizar. Quiere, claro, quiere utilizarlo. De hecho, no sé, ya que estamos con Octavio, ¿qué os parece a vosotros el cambio del niño al hombre? A mí él, personalmente, no es de los personajes que me gustaron. Empeora, empeora. Este personaje empeora. El Augusto de la primera temporada es más creíble. Este es demasiado cruel. No sé, no ha sido capaz de encontrar el personaje. Muy vacío, como si no sintiera nada, ¿no? Yo creo... Es muy raro, a mí no me ha gustado. A mí tampoco, ni el momento en el que hicieron el cambio, tampoco me gustó porque lo hicieron un año después y yo, coño, alguien de los 18 o los 19 años, a ver, cambia, pero no cambia tanto, ¿no? O sea, es que claro, cuando lo vi dije, hostia. Y sí, es que es como una especie de, no sé, como de Sheldon Cooper en la época romana, ¿sabes? Una especie de señor que no le afecta nada, sin sentimientos y cosas así. Es que es como... Y bueno, ya no queremos hablar de la parte sexual o sí, no sé. Bueno, ya es que eso lo de que le ponga, que le estrangulen y cosas de esas y que le guste pegar. O sea, no sé, es que yo... No sé, como que no le afecta nada. Como que no era un ser humano, vamos, no sé, básicamente. Sí, es un personaje que no llevan bien al final, ese cambio, como decimos. No sé por qué, además, hacen eso, porque no parece la trayectoria. O sea, sí que es verdad que el personaje ya de chico muestra unos ciertos síntomas de ser una persona, desde luego, muy inteligente, calculador, pero también muy frágil, débil, en muchos sentidos. Pero eso es llevarlo a este personaje un poco oscuro, ¿no? Y como dice Ángel, que parece que es hasta malvado, ¿no? Que no digo que no fuera algo malvado, pero no parece... Como todo, efectivamente. Todo al final lucha por sus intereses, ¿no? Por sus sueños. Entonces, no le veo mucho sentido a ese. Y no sé, me parece que ahí es donde podía, más allá de los, como digo, de los errores históricos, donde yo creo que hay que hacer más crítica en ese sentido a la serie en esa parte, porque es la parte que sí depende de ti, ¿no? La parte de cómo reinterpretas tú a un personaje histórico, ¿verdad? Ángel, ¿tú qué opinas del carácter de Augusto? Yo es que no es el personaje ni lo que yo me imaginaba de Augusto. Sí que me podía imaginar una persona con cierta frialdad, con cierta inteligencia, con mucha astucia, débil, frágil a nivel de salud, pero la parte esta de ser casi un T-800, parece casi que fuera una máquina en vez de un hombre. Temil. Pues Temil entre él y Lidia, macho, parecen que vengan de Skynet, parecen que vengan del futuro y sean seres sin sentimientos, ¿no? Entonces, me parece un poco frío y yo creo que aquí, pues, lo han cagado, a lo mejor el personaje, evidentemente, el actor, pues, le pidieron que lo hiciera de esta manera y él lo hizo así. Pero si hubiesen seguido el progreso natural del muchacho que hacía de Octavio joven, pues, yo qué sé, quedó un poquito más mayor, pues, con 17, 18 años, pues, tampoco hubiese desencajado tanto, ¿no? Lo que pasa es, claro, como aceleraron todo el proceso de la serie, a lo mejor su idea no era meter a ese personaje para la segunda temporada, hacer ese cambio. Porque lo hacen en el segundo o tercer capítulo de la temporada, entonces, a lo mejor, si hubiesen alargado un poco más, hubiesen utilizado al chavalín de la... Sergio, yo sé que este Augusto, yo lo puedo ver más como ficción, pero conociéndote a ti y tu serie de misiva de sangre, ¿no? El título de Valerio, a ti te ha hecho daño este Augusto, no sé, porque te conozco, te ha hecho daño. No está acertado. El carácter que tiene, ni tan siquiera lo que hablaba ahora José, de cómo lo presentan sexualmente, no, no, era innecesario, es decir, se le puede mostrar esa grandeza, incluso él puede ser un hombre inteligente, duro, incluso cruel, pero no tiene por qué ser, no tiene por qué carecer de empatía, puede relacionarse con Libria Drusila, que parece que, según la historia, estaba profundamente enamorada de ella, es decir, le puede mostrar cariñoso, se puede mostrar atento el uno con el otro, él puede ser muy amigo de sus amigos y muy enemigos de sus enemigos, pero no, han puesto un tío que, como dices tú, parece un sociópata. Yo lo que es importante también, ahora dejando la trama política, que ya hemos entrado un poco en ella, vámonos a la trama del inicio otra vez, y momento de muerte, momento de desolación, momento de oscuridad, y aquí nos lo han traído perfecto, o sea, lo han bordado, tenemos los dos funerales, empiezan con los dos funerales, el funeral del hombre más poderoso de Roma, con sus plañideras, con su funeral de Estado, con sus honores, con sus historias, y luego tenemos la otra vertiente, el funeral del de Niove, de la esposa de Lucio Boreno, como recordaréis, cuando es descubierta, cuando se da cuenta que alguien se chiva a Boreno de que ese hijo de su hija, su presunto nieto, no es su nieto, sino que es el hijo de su esposa con su cuñado, oye, aquí se lía una que no veas, y ella, pues no sé si se suicida por vergüenza, o se suicida para que no la suicide precisamente Boreno, porque Boreno, como esposo que ha sido engañado, pues tiene la licencia de la violencia, él puede ejercer la violencia y puede castigar a su esposa porque es un derecho que tiene, en una Roma, como ya hemos dicho, muy violenta y con muchas tradiciones y muchas costumbres. Entonces, ¿cómo es ese segundo funeral? Es un funeral completamente distinto, solitario, muy individualizado, virulizado por la noche, llevándola a un cementerio a las afueras de Roma, metiéndola en una pira, que ya pienso que también, siendo Boreno, pues imagino, Ángel, que sería un funeral de cierto nivel, un económico, ¿no? Pero, ¿cómo sería el funeral de la gente más humilde, sobre todo, en ese momento, en esa Roma? Incluso sería peor, ¿no? Fosas comunes, por la noche tirándolo, sin cortejo, en un carro, como hablamos aquel día cuando hicimos el programa, de la Roma de noche, ¿no? De la URSS de noche, ¿no? Entonces, ¿qué te ha parecido a ti este simbolismo, Ángel? Tú que eres más crítico con estos aspectos que lo puedes... No, el de César, el de César está muy, muy, muy logrado, lo recrea así, el de Boreno, él ya tiene un cierto poder, quiere decir que le podría haber hecho un entierro a su mujer un poco más digno, pero bueno, ellos intentan reflejar estas dos Romas, ¿no? Y la imagen tétrica de, creo que son tres, solo los que van, o sea, es duro y como, bueno, todavía tiene suerte, como dices tú, todavía ella tiene suerte, ni a ver, tiene suerte de que la van a quemar, a otros ya sabes que morían de las calles, las rocacían los esclavos como el que barre, ¿no? Yo me parece que las dos comparaciones, en esta serie, las comparaciones entre la Roma pobre y esta Roma rica, lujosa, la abordan, ¿eh? La abordan. Sí, a ver, cinematográficamente hablando, esta secuencia es la leche, o sea, a mí me pareció brutal y, bueno, a ver, se entiende lo de que Lucio Moreno podía haber temido, a ver, está un poquito justificado esa parte, que podía haberle dado un funeral mejor porque, bueno, a ver, unos segundos antes de la muerte se ha enterado de que, de que había sido, de que había sido córnodo, Y dices, bueno, igual esa parte la tienes para mí, sobre todo la parte del, de la mujer echándole leche en la, a leche materna, a César en la boca y todo esto, que se lo tuve que preguntar a Marcos y esto era por, y sí, justo me encantó. Luego lo de la, la moneda a la romana de Caronte, que en lugar de los ojos, me, o sea, todos esos detalles me parecieron, me parecieron bestiales. Pero ahí está. Cuidado, solo un cuidado, ¿eh? Yo, yo pienso que aquí se han asesorado bien, han tenido buenos asesores históricos, pese a que, a que en este momento, a lo mejor todavía no se habían dicho que iban a cancelar la serie, se lo estaban tomando bastante en serio, ¿no? Entonces, sí que se pueden ver estas pinceladas que yo creo que son importantes, No, no, lo que, lo que te decía, que se lo han currado mucho, en lo de, es, ahora que ha comentado lo de José, es curioso, ¿no? Lo que dice, sí que es verdad que es como si lo hay traccionado, pero sin embargo le da una buena muerte, con lo cual es un poco, no sé, es un poco contradictorio, ¿no? Lo que sucede, la saca un poco de noche a oscuras y sin embargo le da una sepultura digna e incluso le da la moneda para que Caronte la lleve al imprimundo, ¿no? Con lo cual, si realmente él la tratara como una inmunda, pues la dejaría allí, que se la comen las ratas, ¿no? Bueno, es un poco raro, a mí me parece bordado, además las comparaciones, o sea, bestial estas secuencias. Y otra parte que me parece muy interesante, que sí que comentamos ahora, es el fuerte contenido sexual que tiene toda la serie, que yo pienso que es también uno de los aspectos que también han cuidado al detalle, porque realmente esa Roma antigua era también una Roma muy sexual, donde los instintos eran muy presentes, me acuerdo incluso, recordad que, por ejemplo, Atia mantiene relaciones sexuales con el esclavo judío, bueno, con el judío, que no es esclavo, pero es hombre libre, pero que es un infame, ¿vale? Para llamarlo así, uno de los más bajos que hay en la sociedad. En cambio, luego está con Marco Antonio y luego le dice a Marco Antonio que ojo con quién se va, que no se vaya con mujeres pudientes, que si se tiene que ir con alguna esclava o con alguna mujer de baja condición social, pues que no le pasa nada, que ella lo acepta, ¿no? Entonces, todos estos detalles también están muy, muy estudiados. Yo pienso que lo han sabido mantener, ¿no? Estas escenas de fuerte contenido sexual, de fuerte, de alto nivel sexual, pues yo pienso que también es evidente y está bien hecho que lo hayan traído a cuenta porque la sociedad romana también era eso, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se lo están currando, o sea, que por lo menos al principio de la serie en esta segunda temporada. De hecho, al principio, ¿no? Que hay un momento justo antes del no discurso de Marco Antonio, Que le dice, no me levantaré de la cama hasta que la haya metido tal y dice, venga, pues llama a la esclava esta germana de la cocina, ¿no? Y luego se ve, justo antes de empezar, que es ella vistiéndose, ¿no? Y sí, sí, aparte de tal. Bueno, luego comentaremos lo de que Atia continúa y va toda la serie y tal, que yo creo que a pesar de que es una licencia, a mí, como de, a ver, es que Poli Walker me gusta mucho como actriz, ¿no? Y aparte, yo creo que le da bastante fuerza a la trama, ¿no? Sí, es una licencia histórica del carajo, porque creo que murió, no sé si fue al año siguiente de morir César o algo así, pero me dio igual. Esa no me importó, no me importó demasiado, porque además ayuda un poquito como para entender la trama esta de luego cuando casan a Marco Antonio con la hermana de Octavio y todo eso, y eso pues, oye, siempre da más fuerza a tener a ella. Tiró un poquito a lo culebrón, pero estuvo bien. A mí aquí hay un papel de los que más me gustan. Me parece un papel y efectivamente quizás sea el que más se aleja del personaje, o de lo poco que conocemos del personaje de Atia, ¿no? Del amante de Octavio, porque al revés, parece ser que era una persona todo lo contrario, muy vista en broma como alguien puro, muy una mater familia, muy ordenada, muy protectora con su hijo, durante toda, además, toda la vida de ella, ¿no? Hasta su muerte y que tiene, yo creo que algunas de las mejores escenas, estabas comentando tú, a mí la escena que más me gusta, es la escena final y creo que es, para mí, de lo mejor de la serie, de la segunda temporada, quiero decir, que es la escena en la que le ponen las cosas claras a la nueva. ¿Me acordás de esa escena? Es fantástico. Es verdad, sí, no me acordás. Cuando le dice, mira, yo me he enfrentado con mujeres mucho mejores que tú y todas están, me he enfrentado con todas y aquí sigo, o sea, que le está diciendo, tienes suegra para rato, luego vete preparando, ¿no? Yo creo que es un personaje muy bien hecho, las licencias que se toman en este sentido no me importan porque, como he dicho al principio, creo que al final lo que importa no es tanto la precisión histórica como que realmente la sensación general, como estabais explicando, ¿no? en estos funerales, el tema sexual que decías tú, Sergio, que también hace el contraste entre lo que es el sexo en la alta sociedad y lo que es, o incluso lo que son las relaciones maritales o no, en la alta sociedad y lo que son las relaciones en la plebe o en la sociedad o en temas bajas topas, ¿no? Creo que eso lo hace muy bien la serie, creo que, además, una cosa que ya hemos hablado otras veces y que lo comentábamos el otro día a colación de la serie que estamos analizando ahora que haremos pronto la segunda temporada, la de Romulus, ¿no? Me parece que tiene unos personajes femeninos, particularmente Roma, extraordinarios y que, además, son la prueba de que no necesitas ponerle una espada en la mano a un personaje para hacerlo fantástico, para hacerlo poderoso, para hacerlo inteligente, interesante y creo que eso es algo en lo que se ha caído ahora mucho, ¿no? Que parece que para ser un personaje potente y un personaje fuerte, esto tiene que ser a costa de ponerlo a dar hostias como panes y se va a ir pronto, ¿no? Oye, que muchas mujeres, es lo que te iba a decir ahora, ¿no? Esta serie de Roma está caracterizada precisamente por tener poca espada y mucha labia, ¿no? Sí, sí, y lo que tiene... No solo las mujeres, todos los personajes. Las mujeres y mujeres, pero sobre todo el poder físico, la fuerza que tienen estos personajes como Polly Walker o como Serviria, ¿no? Serviria, el personaje que interpreta a Serviria, ¿no? Esa mujer que parece que viene a menos, ¿no? Que está siendo... Y cómo reacciona, Porque ahora quería hablar de la parte de Roma y la religión, la religión y Roma. Roma es religión, religión es Roma, ¿no? Entonces, los dioses están a flor de piel, o sea, mira, es que los estoy sintiendo ahora. Es decir, esto y siento a los dioses aquí, ¿vale? Entonces, durante toda la serie... No eres etrusco, tú eres romano de bien. No solo en la primera temporada, sino que en esta segunda asistimos a momentos en los cuales el componente religioso está siempre allí presente, ¿no? Desde el propio Moreno, cuando se rebaja Servir otra vez a Marco Antonio por ese deber, esa obligación, ese juramento de lealtad, esa promesa que había hecho, ¿no? Que después de caer en la desidia total y de convertirse en uno de los capos de la mafia local, pasa a Servir otra vez a Marco Antonio cuando se va a Egipto y se va a su bando, ¿no? Le sirve, pese a que a lo mejor piensa, estamos en la dicotomía como en la primera temporada, ¿no? Que este Moreno era un republicano de la clase quizá más pudiente, perdón, más baja, pero compartía los discursos y la política del Cicero. Era el único optimate popular que había en Roma. Correcto, correcto. Es que es eso, ¿no? Entonces, aquí vuelven a sembrar la dicotomía, ¿no? Cuando él tendría que estar con Octavio porque su mente o su manera de pensar, no, pero tiene su juramento de lealtad con Antonio, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, el tema este de la propia Serviria, ¿no? De Serviria cuando se presenta delante después de la batalla de Filipos, ya cuando su hijo muere y tal, luego hablaremos de las batallas y de Filipos, cómo se presenta allí maldice Atia de la Casa de los Julios, yo tal, te maldigo que todas tus entrañas, que todo no sé qué, o sea, hace un juramento, perdón, una maldición que a mí se me ponía la carne de gallina solo de ver, digo, me echan a mí eso, ese mal de ojo y estoy sin dormir semanas, ¿vale? Es que esa secuencia en versión original pone los pelos de punta, o sea, cuando la ves en versión original y además que se tira con lo de Atia de los Julios y tal, no sé, quiero justicia, las maldiciones son así, o sea, yo he leído maldiciones y son muy así, están muy bien fundamentadas. Nos hemos quedado callados. Ha pasado un ángel. Ha pasado un dios. Es que estáis hablando de maldiciones. Claro, claro. Y vamos sin amuletos, tío, vamos sin amuletos, estamos perdidos. O sea, en definitiva, que sí que los personajes, incluso Octavia, la hermana de Octavio, es también brutal el personaje, ¿no? Cómo juega ahí ese papel primero con Servilia en la primera temporada, cómo la utiliza a la niña, luego ella madura, se tiene que casar con Augusto, perdón, con Marco Antonio, pese a que ella tiene otro amante, que incluso su madre mata al que tenía que ser su marido para que ella se case con Marco Antonio por todo el tema político. Y claro, la reina, la puta ama, es Atia. Es que realmente es un personaje brutal, brutal. O sea, es que para mí es, junto a César y Antonio, son los tres personajes que... Octavia, la primera. Octavia, la primera también. Y quería mencionar también, aunque no lo tenemos tan presente en esta temporada, sobre todo el final de Cicerón, ya sé que es una licencia y tal, pero es que esa secuencia me parece tan épica. O sea, me parece con pulo. O sea, cuando intenta el esclavo defenderle, dice, anda tío, si vieras el ridículo que estás haciendo, déjate, es que me pareció épica. O sea, ya sé que creo que le mataron, creo que a Cicerón lo mataron de camino a su villa, que ni siquiera había llegado según te contendido, ¿no? Pero es que aún así, es que me dio igual, porque dije, es que es tan brillante esta serie. ¿Qué fruta recogía? ¿Quedan peras, manzana? Melocotones, creo que eran. Melocotones, dice, llévate todos los que quieras. Sí, sí, sí. ¿Te puedo coger un melocotón? O sea, de principio a fin, creo que es una secuencia de cinco o seis minutos, pero es que fue brutal, sí. Aquí, Marco Antonio, es curioso lo que hablamos de esta segunda temporada. Octavio tenía que ser el protagonista de la serie. Y sin embargo, yo creo que a Marco Antonio, solo el actor ya le gana. Porque a Octavio lo han desfigurado tanto, me da esta pena. Quiero decir que, Roma es Octavio a partir de entonces. Sin embargo, parece que Marco Antonio hace mejor papel, seguramente es culpa de los guionistas, no de los actores, ¿no? Pero a Marco Antonio parece más importante en la serie que Octavio es que está tan desfigurado. Vamos a hacer otra encuesta aquí y ahora la voy a poner, la voy a redactar con una serie de personajes a ver cuál es los que más les ha gustado a nuestra audiencia. Y ahora, si queréis, pasamos a hablar de guerra. Pasamos a hablar de las escenas o las no escenas de guerra. Qué guerra. Yo no hay dos escenas de guerra. Yo antes de hablar de guerra, ya que hemos hablado de personajes, creo que nos estamos dejando a uno relevante también de la segunda temporada que es Cleopatra. ¿No hemos hablado de Cleopatra? Sí, cierto, sí. Un poquito, ¿no? No hemos llegado a hablar. Sobre todo porque sale, no solamente sale al final, que sale un poquito en los primeros capítulos, ¿cierto? Sí, sí. Y hombre, tiene un papel relevante al menos, sea menos en tiempo, pero sí en importancia porque has hecho lo que utiliza Octavio para atacar directamente a Marco Antonio, ¿no? cuando al final Marco Antonio yo creo que un poco para intentar de alguna manera que Octavio le ataque, sea el primero en tirar la piedra, pues deja de llevarle el trigo, ¿no? De cito, cosa muy importante en la época, aunque históricamente no fue exactamente así tampoco, pero bueno, al final... Que parece un provocador, es que lo que te decía Marco Antonio, está, vamos a provocar la guerra, vamos a provocar la guerra. Claro, es un guerrero. Históricamente parece que va, es más bien al revés, es Augusto el que quiere la guerra porque se quiere quedar todo, pero bueno. Y Cleopatra, yo creo que es un personaje, a mí me gustó, me gustó el personaje de Cleopatra, pero creo que cometen, quizá por ese atolondramiento final de la temporada, cometen algunos errores con ella, sobre todo en la parte en la que muere ya, cuando muere César y todo lo que tiene que ver con cómo ella se comporta con el hijo de César, que se va para Roma, además allí a hacerle, ¿no? Aquí está César para que lo reconozca Marco Antonio, ¿no? Como hijo y luego se va, creo que también a ver a Octavio, ¿no? En fin, no sé si es porque quieren hacerla pecar un poco de soberbia, ¿no? Y también la parte, por ejemplo, que he echado en falta, porque me recuerdo mucho y esa es una película que deberíamos comentar también, Cleopatra, la de Elizabeth Taylor y Richard Barton, ¿no? ¿Cómo se conocen Marco Antonio y Cleopatra? Creo que es muy importante para el futuro de esa trama y mientras que en la película de Elizabeth Taylor es como es, sigue un poco lo que es la historia, lo que sabemos de la historia, que es que lo hace entrar en este barco en el que va ella y todos los lo deslumbra, ¿no? Con toda la riqueza que tiene allí y toda esa pompa egipcia, ¿no? Además de los tolomeos y tal, ¿no? Es un poco como se lo jurda a Marco Antonio y sin embargo en la serie pues se conocen ahí, ¿no? Cuando va a decirle oye, que es el niño de César, ¿no? No sé, eso no me gustó tampoco mucho, creo que lo podrían haber hecho mejor. Entiendo aquí más, entiendo aquí más que sí puede haber un problema presupuestario de por medio, no como en el funeral del que habíamos hablado, ¿no? De César, ese discurso que no hacía falta un presupuesto, creo yo. Pero lo eché en falta, lo eché en falta y creo que a pesar de todo es un personaje que a mí me gustó de Cleopatra. Me pareció una Cleopatra muy diferente que creo que es lo que pretendías conseguir. Es una Cleopatra muy distinta a la que habíamos visto en el... Pero también la fiestaca y parece una drogata, no sé... Sí, esa parte... De esa parte... El fumadero de opio. Sí, sobra un poco, pero yo creo que es un poco... Decadencia. Es un poco para mostrar la decadencia en la que entra Marco Antonio y creo que eso juega un poco a favor de la narrativa de la historia. Luego no le doy más importancia, pero sí, quizás se pasan un poco, ¿no? Eso es propaganda pura romana de Augusto. Esa es la pura propaganda que vendía Augusto y estos que hicieron la serie se comieron la propaganda de Augusto leyéndose las fuentes de Tito Livio. ¿Sabes por qué? Porque la historia la cuentan los vencedores. Siempre se ha dicho. Sí, a ver, yo creo que, bueno, a ver, es que el momento, a mí me gustó mucho el momento de cómo, a ver, sí el personaje Cleopatra, pero no los momentos que le pusieron, ¿no? Que es como el de... Cuando entra, cuando se conoce con Marco Antonio, es como, a ver, acaba de morir César, tu hijo corre peligro y luego encima va a la casa Beatria. O sea, es como, a ver, yo creo que Cleopatra era bastante más inteligente y astuta que todo esto y sobre todo... Es que se la llevan, se va para allá con el niño. Es como, sí, sí, sí. Se lleva a la boca del lobo y históricamente fue totalmente al revés lo que hizo. Se largó echando leche. Estaba en Roma ella, ¿no? Cuando muere César. Sí, y se tiró. Se tiró. Sí, 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 sí. No tiene sentido otra cosa. La persona inteligente no se queda ahí a ver qué pasa, ¿no? O se va allí al que quiere quedarse con el poder a decirle, oye, que mi hijo, el hijo de... Tiene sentido, ¿no? La historia con Pulo me parece simpática. Sí, claro. Que nos hace ver un poco como que el hijo es de Pulo. De hecho, César y un acabo al final con Pulo, ¿no? Estaba muerto como en la historia real, ¿no? Parece que sucedió. Pero bueno, sí, quería comentarlo porque me parece que también es un personaje relevante y no lo hemos comentado y creo que es interesante también al menos comentarlo, ¿no? No sé si tenéis algo más. Como se nota que no te habías leído el artículo porque sale más adelante, pero bueno. Ah, perdona, Sergio, sí me lo leí, pero me lo leí cuando me lo mandaste, tío. Es que has pasado de personaje a banalía. Es que los etruscos sois gente de sorpresa. No pasa, no pasa. Para los artículos tenemos la memoria justa. Bueno, hay más cosas luego que decir de Alejandría y de los últimos capítulos, o sea, que tan poco pasa nada. ¿Ahora que toca, Sergio, ¿la guerra o...? Ahora pasamos a la guerra, si me permitís, si me dais la actualidad porque parece que no sea mío. Pregúntale a Manu el orden que él quiera, tampoco... Ya nos están diciendo en los comentarios algo en referencia a la Cleopatra que está de moda ahora en Netflix y tal, pero bueno, ya nos están diciendo. No, es que yo no estoy en Netflix. Bueno, es curioso que la Cleopatra de la serie sea realista que la del supuesto documental de Netflix. Ah, bueno, por lo de la... Vale, por lo de que es de Glor. Vale, vale, vale. Bueno, seguimos con el tema de la... No entremos en estos temas porque ya nos perdemos. Cuando la estrenen ya hablaremos de eso porque todavía no la han estrenado. Vale, batallas, batallas interesantes, Mutina, ¿vale? Que la vemos de refilón, que vemos los restos de la batalla de Mutina, que se ve al final el campo de batalla con Octavio ahí supervisando. Se ve la batalla de Filipos que para mí peca de tener demasiada CGI, ¿vale? Se le ve mucho el tema CGI. Evidentemente, la batalla... Sí, la de Filipos son dos días diferentes. Es una batalla muy larga en el tiempo con muchos movimientos tácticos en vez de ser en una llanura y son espantanosas. O sea, la batalla de Filipos dista mucho de esa imagen, pero bueno, de lo que hemos visto, pues mira, por lo menos vemos las legiones en formación, vemos cómo avanzan contra el camicace de Bruto, que se lanza ahí, se quita la armadura y se va y lanza contra una... Mira que había formas de matarse. Es que es... No lo entiendo. Que se murió arrojándose en su espada cuando se entera que, o se cree, que luego Casio había muerto en batalla, ¿no? Cuando no había muerto, ¿no? O sea, que... Al revés, es Casio el que muere primero, creo, en el primer día, me parece. Quiero recordar. Sí, pero antes de que muera Casio, antes de que muera Casio, le llega la noticia de que han sido desbordados y lo que hace Bruto es arrojarse sobre su espada. Le dice a un esclavo después del primer día, ¿no? Entonces, hay como un poco de desinformación. Hay que... Yo pienso que aquí han querido hacerlo... Darles un papel más épico a estos... Y esto no ha salido como se iba a Augusto del campamento. Esto no ha salido, ¿no? No, no. Aquí no se va. Es verdad que... Vale, vale. Uy, tiene que huir que Augusto está enfermo, Octavio en ese momento, Calle Julio César Octaviano está enfermo y el que gana esa batalla es Marco Antonio y de ahí se le viene... En teoría las fuentes dicen que se crece y es cuando se empieza a soltar. Marco Antonio solo lo recrimía toda la vida. Dice, tú eres un mal militar, no haces más que huir, no haces más que huir. Es que eso venía de neco, ¿eh? Porque con César ya le había pasado lo mismo, ¿eh? Creo que en Hispania cuando llega ya habían terminado. Sin embargo, es ahí donde pasa tiempo con él y donde creo que se fragua un poco esa amistad o ese cariño que le coge César por el cual luego le... Sí, se dice que en Hispania es donde le realmente le nombra heredero, o donde piensa, donde tiene la certeza, pero a ver lo que... Porque además que Claude, Octavio era plebeyo, no era Patricio de nacimiento, ¿no? Lo hace Patricio César prácticamente. Lo convierte César en Patricio. Pero era de su rama, familiar, ¿no? Era por parte de madre. Sí, pero el padre de Octavio era banquero, me parece, ¿eh? Era un... Octavio Turino, era un caballero, me parece. Era un caballero, sí. Pero no era Patricio, ¿eh? Creo que César, es que esta parte no me acuerdo bien, pero me suena que César es que lo... Lo adopta por adopción, ¿no? Porque entonces sí que era Patricio, sí. Bueno, a ver, a mí de la de Filip, pues es lo que ya has comentado, ¿no? Que a ver, que sí que es cierto que da la impresión de que se están enfrentando en una llanura en un desierto, Como cuando ya realmente, a ver, joder, si fueron dos días separados, separados por 20 días, el 2 y el otro al 22, no me acuerdo las fechas exactamente, pero vamos, sí, a ver, luego el bando de Longino y de Bruto se construyó hasta sus empalizadas y su fuerte, razón por la cual el coño duro se tuvo que dividir, ¿no? Pero bueno, a ver, aquí los de siempre, ¿no? El presupuesto, lo que no entendí mucho fue esa manera de querer darle ese rollito, bueno, no sé si heroico o estúpido a Bruto y ese momento tirase, no lo entendí mucho, pero bueno, a ver. Un poco verlo morir como muere César, ¿no? Es como justicia poética, porque lo apuñalan allí un montón de... Una mala muerte por asesino, ¿no? Yo creo que sí. Si asesino vas a morir mal. Yo creo que le quieren dar este final. No sé si os fijasteis en el detalle de que los legionarios romanos utilizan el pila, los pila, como si fueran lanzas, cuando los pila son arrojadizos, no son armas de combate cuerpo a cuerpo, entonces esto, para un buen recreador, ojo de buen movero, sí, también, eso es otro tema que ahí no me acabo de convencer. la serie entera, Sergio, creo yo, que la parte de la batalla es quizás la más flojita. Sí. No sé qué tal sea. No ya en la segunda temporada, de hecho, en la segunda vemos un poquito más, porque al menos vemos una batalla con un... Sí, con TGI, pero al menos vemos una batalla grande, por así decirlo. No vamos a ver la batalla, por ejemplo, de Espartaco, obviamente, pero bueno, vemos una batalla. En la primera temporada ni eso, y ya no qué decir de la no batalla de Actio, porque se ve solo como un par de barcos y como recogen a Marco Antonio y lo meten en la barca a Moreno y... Además, es que la temporada lo pedía a gritos esa batalla, sobre todo al final, el capítulo final, joder, ponme la batalla de Actio, doño, que es que además lo pedía a gritos y justo así, de repente, empieza el capítulo con Marco Antonio mirando al mar. ¿Es decir que no es una venganza de los guionistas para acabar mal? Puede ser, pero... No habría pasta. Sí. Pero que es pasta. En una batalla naval, eso sí me creo. Ahí sí me creo a Bruno. Si Bruno me dice, mira, Manu, no había pasta para hacer la batalla, ¿vale? No había pasta, ya está. Me lo creo. Lo del funeral, no me lo creo. Oye, cinco temporadas hubiesen dado para muchas batallas y con mucho más presupuesto. Hubiésemos visto momentos más épicos. Es que voy a hacer el juego de tronos, tío. Claro, correcto. Pero bueno, tampoco está mal, ¿no? Bueno, después, después de todo esto, hemos nombrado por encima, así, lo del tema de la figura del joven Octavio, de cómo se convierte en esa persona un poco depravada, hemos hablado un poco de Egipto y un tema que a mí me gusta y que creo que nos vamos a tomar un tiempecito que llevamos casi 50 minutos, o sea, que tampoco nos podemos entender demasiado, ¿vale? Nos ha pasado tiempo volando. Es el tema que hablábamos al principio, el tema de esos colegia, ¿no? De los colegia criminales, ¿no? De cómo lo enfoca, de cómo esta segunda temporada se convierte un poco en el, ¿cómo diríamos? En la decadencia más baja de Boreno que se iba a convertir en magistrado, ¿vale? Del magistrado Boreno, como lo habían llamado, que se había presentado, que el propio César lo había promovido para que fuera un edil, ¿vale? Y aquí lo deja todo por ese giro y ese hueco que le da la vida porque esa es la trama, la trama más bonita, la más preciosa, la que más nos refleja la historia de Roma que no es tan conocida es la trama de estos dos personajes, de Pulo y Boreno, ¿no? Y cómo cualquier decisión, cualquier decisión les lleva a una cosa a la cumbre o les lleva a la cloaca más baja, ¿no? Y en este caso, cómo acaba convirtiéndose de aquella manera tan infame en el líder de esos colegias, cómo se ve la violencia contenida en esos colegias, ¿no? Esa disputa, cómo los propios políticos utilizan a los colegias para sus propios intereses y cómo se asesina por la calle, se mata, hay un desprecio total por la vida. Ángel, nosotros que hemos hecho una saga dedicada a los colegias, los colegias artesanales, los criminales y los militares en la biblioteca perdida, que si vais a por los dioses pues lo podéis escuchar, que ponéis colegias criminales o colegias militares y ahí tenéis una saga que hicimos Ángel y yo para el programa. ¿Qué te ha parecido este reflejo en la serie? Yo, es lo que hemos hablado antes, al principio de la temporada cuando él está, cuando el pobrecito de Boreno está ahí metido con esta nueva vida suya, es que lo que dices tú es, a mí me parece que lo refleja perfecto, es que solamente hace falta ver estos episodios, estos primeros episodios para saber cómo funcionaba la cosa. Eran organizaciones criminales, bien organizadas, bien estructuradas, filiamidales, que eran utilizadas por optimates y por populares para sus intereses y el desprecio de la vida era total, o sea, la vida en Roma no valía nada y estos te mataban por dos mendrugos de pan, es espectacular. A mí me parece de lo mejor de la serie y creo que lo ha dicho José, aguanta mucho la serie estos. Es que sobre todo al principio de la temporada sí que es cierto que es un poquito lenta la temporada en un principio pero esto es lo que le da fuerza y yo lo considero un poco como llevar el tema de la violencia en las caes de Roma pero llevarlo a otro nivel, que lo que vimos en la primera temporada de oye, que es que aquí cualquiera te pasa tal, que el tema de la violencia en las caes pero llevarlo a otro nivel, que es ya el tema ya colegio en las organizaciones. Entendamos quizás a los videojentes que había gente que se tenía que meter a este tipo de organizaciones porque es que sí que es verdad que la vida era dura en esas organizaciones pero fuera de ella era más dura, estaban totalmente desamparados con lo cual buscaban un poco de protección aunque fuera un nido de serpientes. Manu, ¿tú qué opinas de esta faceta de los colegia? Tú que... Os lo habéis dicho ya, yo creo que como otros muchos aspectos de la serie lo han cuidado muy bien. Se nota ese esfuerzo como decía por las cosas, lo que son costumbres de la época llevarla hasta límites casi perfectos. A mí es de lo que más me gusta de la serie y creo que a cualquiera que sea un amante de la historia y un amante de la historia de Roma en particular me va a encantar. Lo que son, no solo esto, todos los grafitis, los praecos diciendo el papel, no hemos hablado, el papel del praeco que es omnipresente durante toda la serie que además le sirve al que está narrando la historia también le sirve como un elemento muy interesante para contar cosas. No sé, yo creo que todo está muy cuidado y esto no es una excepción, son los antecesores de la mafia, cualquiera que lo vea va a decir oye, el padrino en época ¿de dónde viene? ¿no? Todas esas mafias citinas y tal porque tienen un origen histórico, claro que sí, no salen porque sí allí en Italia de ninguna manera sino porque había esto, ¿no? Antes ya, ¿no? Estos colegios organizados que en algunos casos eran para cosas, digamos, más legales y otras pues para cosas bastante, bastante ilegales y que como bien has dicho tú eran utilizados por todo, el propio César se ve en algún momento como lo está usando también, ¿no? O lo ha usado. César durante su dictadura los prohíbe porque los prohíbe un tiempo, ¿eh? Luego lo ha pasado y luego los vuelve otra vez a legalizar a Augusto pero siempre estuvieron ahí presentes, ¿no? Hay un personaje que yo he encontrado en falta en esta segunda temporada que me gustó muchísimo que es Posca, o sea, el secretario personal de Julio César. Está un poco pero está menos, está... Está muy secundario, es mucho más secundario. Porque además no tiene... Es que, a ver, me gusta el personaje de Marco Antonio como lo hace este actor pero es que el de César es que me parece magnífico y la relación que tiene Posca con César en la serie es que tiene una química brutal. No sé si lo tendrán también los actores o es porque... Pero desde luego funciona muy bien y luego con Marco Antonio ya no funciona, no está esa química, ¿no? Está ahí lo mismo. Flojito, flojito a Gripa también, ¿eh? Lo veo muy flojito. Hubiese esperado algo más potente, algún hombre ya con más personalidad, no tan niño... Sí, es que el carácter del chaval, es que es muy chaval, ¿no? Le ves como muy... Joder, un tío que dirige a legiones y que derrotaba... Es que, no sé, lo ves como un chaval de veintipocos y tal que, bueno, no te cuela. Cuando le niegan, creo que es a Octavia, ¿no? Cuando es que se quiere casar le dices tú antes de vas, y luego le gana el imperio a Octavio, tío. Es injusta la vida con a Gripa. Mira, os leo cómo ha quedado la encuesta de los personajes masculinos que más han gustado de la serie. Ha ganado Pulo y Moreno con un 62%, Marco Antonio un 25%, Octavio un 12% y Julio César y Julio César cero, tío. Nadie se ha acordado de Julio César. Cuando es un personajeazo, para mí es... Para mí es mejor. Lo que pasa es que el papel de la primera temporada importante de Julio César en la segunda no tiene sentido la encuesta. Ayer que Julio César a lo mejor en la encuesta de la segunda temporada a lo mejor no lo hubiera puesto porque su papel dura poco, ¿no? Bueno, es omnipresente Julio César, está muerto, pero es el protagonista de la serie. ¿Cómo que pasa con Julio César? Los son muertos es importante. Y ahora tenemos en curso el femenino. He puesto Cleopatra, Atia, Servilia y Niove, que Niove también la ha puesto pero también es omnipresente por un poco por hacer un compendio de la serie, Y de momento va ganando Atia que sí que vemos que es el personaje que tiene más fuerza que son quizás César y Atia son los personajes con más carisma, ¿no? Más bien interpretados porque también hay que poner hay que ensaltar, ¿no? Hay que ensaltar esto porque estos personajes de esta serie allá cuando se produjo cuando la vimos de 2004-2005 quizás no fueron personajes o no eran muy conocidos, ¿no? Pero a raíz de verlos a posteriori siempre hemos dicho hostia, mira, este es Ciriangins, este es el Julio César de la serie Roma, ¿no? Y a lo mejor no lo conocíamos de antes, ¿no? O este es Marco Antonio, hostia, que ha hecho una película de tal o hace una serie y sale este. Usted es el Marco Antonio, tío. ¿Sabes qué? A César, creo que lo han cogido al actor que interpreta César, creo que lo han cogido para la segunda temporada de los Anillos de Poder. Hacía... Ya va a acabar esto. Mal, mal, mal. Madre de la mierda. Mal. O sea, ha interpretado a Julio César, a Robespierre y ahora va esto. Incluso fue esto, en Juego de Tronos fue este Max, ¿cómo se llamaba? El jefe de los... de los demás. Max Rider. Max Rider, correcto. Max Rider, algo así, ¿no? Entonces, un personaje también con cierto carisma, ¿no? Ahora le metes a hacer cualquier personaje de los Anillos de Poder parte 2 y, macho, le tienen que pagar bien. Es el mercenariazgo. Espero que haya, por lo menos, ritmo en la segunda temporada de los Anillos de Poder porque vamos a la primera mancha de poder. Bueno, ser los nuestros. A ver, pues aquí la pusimos a poner. Oí como hablaban ellos de la serie y no me he atrevido ni a verla porque yo tengo... Hombre, para echarte... Es que, claro, cuando te dicen los Anillos de Poder o los Anillos, tú te imaginas otra cosa. Pero, claro, cuando ves eso, ves planos preciosos y técnicamente muy bonita, ¿vale? Pero es que ahí se acaba todo lo bueno que puedo decir de la serie. Es una postal. Como postal, como fondo de pantalla es una serie magnífica. Bueno, porque ya sabemos que no es de los Anillos de Poder ni del mundo Tolkien. José, Manu y yo tenemos pendiente, ya dijimos que analizaremos la segunda temporada cuando... Tú no vas a ver, ¿no, Manu? Tú no vas a ver o no. ¿Qué dijimos? ¿Dijimos eso? Que a lo mejor la veríamos. Que a lo mejor la veríamos. A lo mejor, ¿no? Sergio tiene cara de buen tipo pero en el fondo tiene malas ideas. Esto de hacernos ver la segunda temporada es de Carlos Vete. Perdonadme, perdonadme, pero es... es dictador perpetuo de la República de Calamar se hace y punto. Ahí está, Ángel. Veo que esta gente no ha captado el mensaje todavía, ¿no? ¿De quién es el... ¿De quién es el canal? Pues tú, yo, pues tú, yo, Sergio. Estamos... Ahora mismo los videojuntos nos ven a los tres en el mismo nivel arriba y tú en medio acaparando pantalla. Pues es tu y yo, el canal. Tú mandas y ellos a obedecer. Es que voy a hacer una encuesta, entonces, al final. ¿Queréis que hagamos la segunda temporada de los Anillos de Poder? ¿Queréis que Manu sufra y se le atrague? Está haciendo... Está marcando un octavio con el pueblo. Totalmente. Está marcando un octavio. Dice, yo lo que quiero es que sea el pueblo el que nos obligue a sufrir... Sergio es muy grande, pero si hubiera sido un octavio, os presentaría vosotros voluntarios. También es verdad, Ángel. Muy bien visto. Bueno, que nos estamos yendo de serie. Sí, volvamos a Roma, que Roma es la luz y la Tierra Media nos han engañado, que nos han vendido... Aquí nos han dado gato por libre. Pero bueno, la cuestión, esta segunda temporada de Roma no ha cumplido las expectativas que podría haber tenido la primera. Son... Me parece que son diez capítulos en vez de doce, que era el primero. Entonces, ha quitado... Ha reducido tiempo. Podría haber sido mejor, pero también nos ha dejado muy buen sabor de boca en muchas cosas. O sea, que dentro de lo malo vamos a hacer lo que hacemos siempre que acabamos un análisis de series. ¿Vale? Y en este caso, como los... A Manu no le vamos a hacer votar primero, puntuar primero porque siempre se nos enfada, ¿no? Entonces, José, hoy vas a ser tú el primero en ponerle una puntuación de uno al diez a esta segunda temporada. Y nosotros, en base a lo que tú digas, pues, decidiremos qué hacemos y cómo votamos. Pues sí, a ver, si la primera temporada para mí, salvo tres o cuatro tonterías, sería un 9,5 básicamente y no le pongo el 10 por lo de las batallas y alguna cosita más y yo que sé, a esta le pondría, pues, no sé, 8,75, 8,5, 8,5, sí, venga, le pondría algo así. Porque a pesar de que sí, tiene muchas más cosas, claro, luego tenemos grandes momentos que ya hemos comentado, ¿no? Y que yo creo que merecen la pena y sobre todo que cuando termina dices tú, joder, quiero otra temporada, ¿sabes? Que terminas así, y dices, bueno, pues igual no ha sido tan mala la temporada, ¿no? Yo le voy a poner, quizás, sí, yo la otra serie no me acuerdo qué puntúe, pero la apunté alta y esta también la apuntó alta. El problema que tiene esta serie es que viene de la primera temporada. Si tú quitaras esta serie, le quitas la primera temporada y esta la ves como la vida, los primeros años, por ejemplo, de Augusto, ¿no? pues tampoco estaría mal, ¿no? Tendiendo en cuenta que es una ficción. Así que sí, yo un 9 me parece bastante bien. O sea, una buena nota. Voto yo y dejamos a mano el último para que luego no nos diga que su votación ha condicionado nuestra nota, ¿no? Entonces, yo le pongo un 8,5 también porque me parece que es un poquito más baja que la primera temporada, pero sigue siendo un producto excelente, ¿no? Y todos estos pequeños fallos de rigor histórico que se los podemos tolerar, la línea que ha seguido pues ha sido bastante buena. Los personajes con mucha fuerza, otros que menos, otros que se diluyen en el tiempo y que se acaban desapareciendo con personajes como Posca que a mí me gustaba, me encantaba, por ejemplo, pero un 8,5 me parece una buena nota y eso entre 8,5 y 8,75. O sea, que me parece que es una nota de calidad y que ojalá, ojalá es eso, ojalá alguien tuviera la decencia, la inteligencia y la visión de poder repescar y poder continuar esta serie. Me da igual, mira, os digo, me da igual que la hicieran en tiempos de Trajano o en tiempos de Vitellio y del año de los cuatro emperadores con Vespasiano, pero que siga Roma, por favor, da igual que sea Imperio o que vaya para atrás y hable del tiempos de Escipión, me da igual, o de Tiempos de Marco Furio Camilo, ojalá. De Camilo, fíjate. Camilo, pues estaría muy bien, ¿no? Entonces, ojalá alguien con visión en HBO repescara este proyecto y continuara con una tercera temporada, aunque no fuera correlativa en el tiempo y que no fuera Tiberio el que apareciera, sino que fuera cualquier otro personaje de la historia de Roma. Entonces, 8,75 y ojalá Bruno Heller pueda escuchar este programa como nos escuchó en su día Ridley Scott cuando le propusimos que por favor no hiciera Gladiator 2, que hiciera otra historia de Roma porque no hace falta que fuera Gladiator 2. Imagino que habrá tomado nota Ridley Scott y Bruno Heller. Creo que está parada, Bruno, si nos estás escuchando, Manu, tú le llamas, tú le envías el mensaje y le dices lo que tenéis contacto, que tenéis relación, pues oye, le dices, Bruno, tío, veo aquí futuro al proyecto. Totalmente, él quiere, él está con nosotros, necesita dinero, a ver si el canal produce suficiente dinero como para financiar la tercera temporada de Roma. O crowdfunding, hacemos un crowdfunding aquí, ¿no? Hacemos un crowdfunding con nuestros calamares. ¿Qué te gusta más? Hay un crowdfunding, tío. Bueno, pongo yo nota, pongo yo nota. ¿Sabes qué pasa? Que no me acuerdo qué nota exacta le di a la primera temporada. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero creo que puede ser que le diera un 9,5. Puede ser. Casi, no un 10, pero casi... Le dimos todos un 9,5 creo, los tres. Mira, si le di un 9,5 por primera vez le voy a poner más nota que todos vosotros. Le voy a poner un 9. Qué sobrado. Eso de votar último es lo que tiene. Yo le he puesto un 9. No sé si te acuerdas si quieres ponerle un 9,25. No, pues tú le bajas entonces al 8,20. Ah, vale. Está hoy muy bien. ¿Qué te pasa hoy, Ángel? ¿Qué te pasa hoy? Yo es que veo un etrusco y me enervo. Yo veo, no sé ni qué veo cuando veo. Bueno, entre 8,5 y 9. Entre 8,5 y 9. Por eso ya ha plegado de los colegias criminales que tengo que encargarle un negocio. Eso es como tal, encárgaselo a otros. No vengas tú. No vengas tú. Bueno, pues en definitiva veo que hemos seguido todos bastante la misma línea. Nos ha gustado la serie. Nos hemos quedado con ganas de más. Nuestro gozo en un pozo y nos vamos a quedar así toda la vida. Porque no creo que a día de hoy por lo que está... Estamos viendo todo lo que ha venido después, porque ha venido mucho material después y podría haberse basado tranquilamente en Roma. Ya comentamos Bárbaros. Me parece que tú, José, también lo comentaste en tu canal, la serie de Bárbaros. Y es un quiero y no puedo. Podrían haber hecho muchísimo más. Es un romanticismo alemán mezclado con el mito del buen salvaje, mezclado con... No sé, es que tiene muchas cosas de Roma mala, Roma fea, no sé, lo decía... Pero mala no, Roma tonta, ¿no? Y retarder, sí, que parecen peleles a los que les pegan, vamos, básicamente. No sé. Y luego, que tiran el escudo... Mira, una cosa que sí que tiene Roma y de la que debería de haber aprendido Bárbaros son los combates. Y en Roma no sé por qué... Oye, ¿qué le hacían a un legionario romano si tiraba el escudo en batalla? Porque en Roma los tira, en Bárbaros los tiran, un legionario romano que dejaba el escudo o perdía el arma, lo mataban directamente. Por eso. Punto, se acababa porque... ¿Qué es lo primero que hace un hombre cuando huye? Tirar lo que le pesa. Y el que huye es un cobarde, muerto. Pues en Bárbaros veo que lo hacen varias veces, ¿eh? Ahora me acuerdo que hay una parte del juramento que dice no abandonaré mi línea, la línea de batalla, a no ser que vaya a salvar un compañero, a matar un enemigo o a recoger un arma. Sí, escuché luego después de este que lo comentabais, quizás lo más salvable de esa serie era en poquito el personaje de Tiberio en la segunda temporada y el que sí que estaba bastante bien recreado y tal, a mí me molaba, un tío así medio melancólico, luego ya cuando había germánico eso me pasó el rollo, dije yo, no, esto no, ya estoy, así que no. No, gracias. Y plavus, y plavus, y plavus, y plavus ya... En fin. Yo creo que no encontraremos ningún producto mejor ni que esté a la altura de Roma, por eso nos quedaremos con... Será como nuestro Spartaco de Stanley Kubrick hasta que llegó Roma, ¿no? Fíjate que antes que Bárbaros prefiero Spartaco, ¿eh? O sea, que imagínate, por lo menos me da entretenimiento. La de sangre y arena. La de sangre y arena. Por lo menos me entretiene. Vamos a escribirle a Bruno ahora mismo. Mira, está Manu ya lanzando el mensaje. Bruno... Oye, Bruno, que si no lo haces tú que lo hacemos nosotros. La siguiente pagamos para Sergio. Es Patricio del Quirinal, le sobran los dineros. El dueño del canal. Estaría bien. Estaría bien que lo hiciera. Esto es una venganza por obligarle a ver la segunda temporada de... Totalmente. Venganza pura y dura. Sabéis que lo hará. Sabéis que lo hará porque es que no podrá más que él la curiosidad. Aunque sea un puto truño, que a lo mejor lo es, yo veré el primer capítulo y diré, hostia Manu, esta segunda temporada cómo lo está petando, tío. Cómo ha empezado de fuerte. Y el tío dirá, ¿la vio o no la vio? Hice una promesa ante los dioses que dije que no la vería, pero la tengo que ver, la tengo que ver. Y luego la verá y la analizaremos. O sea que estás invitado también, José, a venirte al canal y analizar esta segunda temporada de los años de poder si la hacen algún día. Pero, Sergio, un juramento a Tinia no es un juramento a Júpiter. No se puede tener en cuenta. Yo sí, a mí me gusta Voltumna. Así que, por favor, vamos a ser Tinia bien, el padre de los dios. El padre original es Voltumna, me gusta más Voltumna. Soy más Voltumniano. Bueno, chicos, dejando aparte ya el tema de los dioses, ha sido un placer tenerlos aquí en el canal. José, gracias por pasarte. Como siempre, ya sabes que aquí estás en tu casa. Puedes venir cuando quieras. Colaboraremos más adelante. Seguro que encontramos alguna manera también de volver a encajar algún directo. Tenemos pendiente hacer el tercero sobre el reclutamiento, el entrenamiento y que nos quedan las tácticas militares, ¿no? Han sido también tácticas de práctica. Claro, y como no nos gusta hablar, igual se hacen dos, pero van por lo pronto uno. Sí, sí, totalmente. O sea, muchas gracias a vosotros porque además, ya sabéis, me gusta mucho hablar de historia, pero ya lo de hablar de cine o series históricas ya es como, me siento como Octavio cuando Olivia le trae un nombre. Ya decía yo que la cara esa me sonaba. Ya decía yo. Me fascina hablar de series y cine histórico. O sea, ya te digo, que si vengo a esto, vengo encantado. De los randillos del poder, ¿no? Joder, tío. Ya lo ha comprometido Sergio. Sí, sí, sí. Ya está condenado también. ¿Qué se supone? El único que te salva eres tú. Esta que es para septiembre, ¿no? Se supone la segunda temporada, ¿no? No sé, no está en mi RAM ahora mismo eso. Te dice, bueno, igual la otra fue en septiembre, imagino que será lo mismo. Por cierto, ha ganado la encuesta de Gatia con un 60%. O sea, la persona ha ganado bastante. Bueno, ya sabéis, suscribíos al canal, aquí a YouTube, a Sergio Lejo Gómez, suscribíos a Lignum en Roma para el podcast, suscribíos al Trastero de la Historia de José, que tiene muchísimo contenido, muchísimos vídeos, y el Etrusco, pues, como no tiene un canal que se llama, uno tiene un canal que se llama Veo, veo que belles, pues de momento, hasta que no lo abra, pues no estará con nosotros. Y gracias por la lealtad, por ser fieles, si no habéis visto Roma, pecado, volveremos en breve y os volveremos a hablar también de lo que ha dicho Manu, que tenemos pendiente la segunda temporada de Rómulus. ¿Ya la has visto por eso, Calamar? ya lo he terminado. Vale, pues ya está, pues me dejo algo, no me dejo nada, ¿no? Todos despedidos, todos contentos y felices y en parte tristes porque solo tiene dos temporadas Roma, pero bueno, gracias por haber estado con nosotros, a todos los que os habéis conectado y gracias a todos los que veréis este vídeo en diferido, que seguramente que seréis muchos. Os leemos en comentarios, poned lo que queráis y si queréis, pues apoyad al canal, suscribíos sobre todo, y apoyadnos que podéis hacerlo también, que hay que hacer un crowdfunding para hacer la tercera temporada de Roma, echarnos su cable. Un saludo a todos, sed felices y comed perdices y tofu. Luchad por vuestros sueños. Ah, eso, luchad por vuestros sueños, sed felices. Chao. Roma, 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 Roma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!